Muy buenas mis pequeños y no tan pequeños friquicillos y bienvenidos una vez más a La Habitación Friki de Tony. Como habéis visto en el título de este vídeo, vamos a videoreaccionar al primer tráiler de Black Widow, Viuda Negra. Antes de verlo, quiero dejar un poquito mi idea de lo que está mal en esta película y del momento en el que llega. Quiero dejaros claro que a mí no me apetece muchísimo ver esta película, no voy a comprarla con cualquier otra que haya salido hasta el momento, porque es un personaje que ya hemos visto, sabemos cómo acaba y realmente es una película en el pasado. Es algo... pero aún así salen personajes interesantes que espero que luego en un futuro tengan importancia en el universo, en el UCM. ¿Qué quiero decir con esto? Espero ver a personajes que salen en esta película, en películas siguientes, formen parte ya sean villanos o héroes, nuevos héroes que lleguen a formar parte de películas en un futuro. ¿Ilusión? No mucha. ¿Ganas? Sí que tengo porque es la siguiente película de Marvel y después de Endgame es lo que toca. Así que... pero vaya, es como ver Ant-Man... de momento tengo las mismas ganas de ver esta película que Ant-Man 2. O sea, decía, bueno, vamos a verla porque es la siguiente a Infinity War, pero no es una película que espere, digámoslo así, ¿vale? No es una película que yo diga, uy, que sale Viuda Negra ya. O sea, pero bueno, aún así vamos a ir a verla, el cine seguro. Vamos a ver el trailer ya, me callo y después os dejo mi opinión. A lo mejor cambios de opinión y me parece épica, como he escuchado por ahí alguno que otro, este trailer, no lo sé. Vamos a verlo, así que le voy a dar ya, voy a poner la pantalla en grande. Ahí estamos. Y nada, voy a darle y... Y a ver qué me parece este trailer, este primer trailer, ya digo que no creo que vaya a haber más. Me callo. Play. Play. Flashback, mucho flashback. Pero nada dura para siempre. Eso decía mucho de esta película que iba a haber flashback. Dicen que se fue a toda prisa. Nunca es fácil hoy en día. ¿Y qué piensa hacer? He vivido muchas vidas, pero se acabó el huir de mi pasado. Sé que estás ahí. Sé que lo sabes. ¿Vamos a hablar como adultas? ¿Eso es lo que somos? También me alegro de verte, hermanita. ¿Qué te trae por casa? Hay asuntos pendientes. Debemos volver al origen de todo. Qué suerte. Hay algo seguro. Será una reunión bestial. Aún me cabe. La familia, otra vez reunida. Has engordado. Vale. Vale. ¿Qué deciros? ¿Qué deciros de este trailer? Bueno. Me ha parecido una película de acción. Sin más. Vamos a conocer un poquito del pasado de Natasha Romanoff. Que eso siempre está bien, ¿no? Rellenar huecos. De hecho, esta película transcurre, si no me equivoco, justo después de Civil War. ¿Vale? Creo que después, justo de Civil War, cuando se piran los que no están de acuerdo con los acuerdos de Sokovia. Se piran. Y esto es lo que sucede con ella, cuando ella se marcha. ¿Vale? Bueno. Interesante. Puede estar. Tampoco creo que vaya a ser la película del año de Marvel, ni mucho menos. Evidentemente esperamos otras películas antes que esta. No sé, es que tampoco me ha causado tanta emoción como he leído por ahí. Épico trailer. No. Un trailer normalito. Un trailer sencillo. Se ha visto muy poco al villano de esta película. Que, por cierto, no sé. No lo he visto mucho. Tendría que ver otra vez el trailer. Pero no me ha convencido demasiado la estética que le han querido dar a este personaje. Y ahora no recuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Y nada, pues, bueno. Una película que veremos, sí. Pero que no es... Que está un poco metida con un calzador, ¿no? Nadie... Bueno, sí que se ha pedido esta película. Iba a decir que llega esta película cuando nadie la ha pedido. Pero siempre está bien. Y además que ellos... Esto al final es generar dinero. Pero no creo que vaya a tener que ver... No creo que ningún personaje de estos aparezca en el futuro como mucho, 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 mucho la otra viuda negra que la llama hermanita, que no es su hermana. Pero puede ser que este personaje sí que forme parte en un futuro del UCM, ¿vale? Este personaje molaría bastante que fuera la nueva viuda negra. Pero no recuerdo el nombre de cómo se llamaba. Soy bastante malo con los nombres. Pero, bueno, habrá que verla. Sin más, no sé. No tengo mucha esperanza puesta. Luego, a lo mejor, decían que podría ser una... Civil War, no, perdón. Un soldado de invierno. Y parece ser que va a ser algo así, ¿no? Una película de mucha acción, con un trama... Con una trama de transpolítica y tal. Y puede estar... Puede molar. Pero, no sé. No sé. Me deja un poco indiferente el tráiler. No me ha dicho tampoco gran cosa. Y a vosotros, ¿qué? ¿Os ha gustado este tráiler? Dejadme en los comentarios qué os parece esta película. Si la esperáis. ¿Cuál es la siguiente película más esperada? Que seguramente no sea esta. Pero, decidme, ¿qué opináis del tráiler vosotros en los comentarios? Sin más, me despido. Espero que este vídeo os haya gustado. Un vídeo rápido, un vídeo... Lo he intentado, por lo menos. Quería dejaros mi opinión sobre lo que opinaba de esta película. Alguna opinión así, en plan cortita. Ya haremos, a lo mejor, un vídeo si os apetece. Más en profundidad, con algún que otro compañero, hablando del futuro de Marvel. Que ya lo hemos hecho ahí en el canal. Si exploras, tengo bastantes vídeos de este tema. De lo que viene en la nueva fase. Y muchísimas cosas del estilo. Pues nada. Deja tu like si el vídeo os te gustó. Suscríbete al canal, por favor, si aún no lo estás. Para ver muchos más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, friquicillos.